Salve o patria, mil veces o patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho, a tu pecho rebosa, gozo y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros los hijos del suelo, que soberbia es mi chicha de cola. Y a tu cara siempre se llora, y le dieron su sangre por mí.